Este es el mío, la defensa de la emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Alcantó el amor que está en la luz Cuando nos abres los pases, la música será la clave Haciendo la luz, la boca será la clave Haciendo la clave Haciendo la luz Ah, 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 un baile de los músicos comienza la fusión Las luces, los marches, la música se da la clave Aplausos en un momento, la voz va a tocar el cielo Ah, 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 un baile de los músicos comienza la fusión Ah, 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 ah